y no 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 y por ejemplo este es su cuarto lanzamiento y está más o menos y no 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 si parecía 40 menos a esta tercera tentativa la gran novedad ha llegado de este finerius atleta local se ha tirado de 64 metros 9 centímetros y se ha colocado segunda por tanto ahora que ya no es cuarta no no entre las dos viejas que mantienen la primera y la tercera plaza vamos a la altura el primer intento sobre 2.29 de el ruso Rivakov uno de los dos atletas que han superado esta altura y el otro es Holm limpiamente siempre que está en el resultado de 2.31 pero es que la altura europea está bastante baja este se acabó Rivakov la nueva plaza el pasado año en los mundiales de Edmonton nació en Bielorrusia pero está nacionalizado y en Rusia es su padre su propio entrenador ahí vemos el marcador con la victoria continente casi 400 puntos entre 0-1-9 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 2.31 3.31 2.31 2.31 2.31 2.31 la italiana marina en la final de Sabalina 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 en la final de Sabalina